El concurso y exposición más antiguo de nuestra ciudad y uno de los más veteranos de la provincia de Sevilla, el Certamen de Canaria y Cultura, organizado por la Asociación Ornitológica Niño de Marchena, prepara su 39ª edición. Cada año se dan cita a criadores de toda la provincia y algunos llegados desde otros puntos de nuestra comunidad autónoma para participar en un concurso que suele recibir de media más de un millar de ejemplares. En esta ocasión, el Certamen y Exposición vuelve a la Sala Carreras, del 17 al 25 de octubre. Inicialmente, con las fases de recepción y enjuiciamiento de los pájaros presentados a concurso y, posteriormente, del 22 al 25 de octubre, con la tradicional exposición y entrega de trofeos. Pues, a nivel local, es uno de los más antiguos, seguro. Y, a nivel de la provincia de Sevilla, quizás que seamos el tercero, el poder de Sevilla y Alcalá de Guadaira. El concurso se va a celebrar, igual que todos los años, lo venimos haciéndolo últimamente, a mediados de octubre. Comenzaremos con la recepción de ejemplares que comenzamos el día 17 y 18 de octubre. Y el enjuiciamiento lo tendremos el día 19 y 20. La exposición al público será a partir del día 22, miércoles, por la tarde, y jueves, viernes y sábado, en horario de mañana y tarde. El concurso de Canarí y Cultura Niño de Marchena mantiene, básicamente, las bases de pasadas ediciones. Durante una semana, la Junta Directiva de la Asociación asume el cuidado del millar de ejemplares presentados a concurso y la organización de un certamen que, por tradición, está no solo entre los más antiguos de la provincia, sino también entre los de mayor calidad.